¡Aplausos! ¡Y le regalamos el aplauso para ese equipo! ¡Excelente monta, verdad! ¡Aquí el patín este equipo! ¡Qué bueno, gracias a los buenos amigos de Rancho y Carmen! ¡Montagua me dice verdad! ¡Qué bueno! ¡Y hándale pues compadre! ¡Muy buena monta! Y tenemos la oportunidad para el curro, la oportunidad de el cordón de camping. Y tenemos la oportunidad para el curro de 2020, vamos a citar, vamos a chancear, mientras tanto en Panca seguimos con el movimiento, esperando en el siguiente seco de 2020, vemos ahí ya, ingresando al comienzo del terrore, la panca a choc. Bien preparado, bien preparado.